Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Dios, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las 3 primeras cajas con el link de la descripción. ¡Manfoooooo! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike. Ahora el día de hoy vamos a hacer un opening de algo que no suele ser muy habitual, no son cajas, son cápsulas de pegatinas, pero os aseguro que es algo bastante interesante. Como ya sabéis, hace unos cuantos días juraría que un par de semanas hice un vídeo en el cual mencionaba que estas pegatinas, las de aullido del amanecer, ya no se pueden conseguir en ningún tipo de caja y cada día quedan menos. Hice una pequeña inversión, gasté unos 800, casi 900 euros en comprar cuatro de ellas y a día de hoy tengo que decir que ha salido muy guay porque cada pegatina, la más barata, cuesta 517 euros. Lo que quiere decir que algunas ya en dos semanas se han multiplicado por dos, las que me costaron a mí y la que costaba 300 y pico euros, que fue la última que compré, pues cuesta también 517. Vamos a abrir el día de hoy una cápsula de pegatinas que tengo muchas ganas de abrir porque es una cápsula que sí, que está a día de hoy a la venta, es muy antigua. He probado abrirla bastantes veces en directo, pero hay una serie de pegatinas que son excesivamente caras y lo vais a ver en pantalla. La primera de todas que es la pegatina caza recompensas reflectante, que es la que tenemos, bueno, la circular, son 66,87 euros. La pegatina inflamable, que es la del triangulito con una llama, cuesta 122 euros. La siguiente que sería la de Sheriff, que para mí es la más fea de todas y por cierto, llama la atención que sea la más barata de las cuatro, cuesta 10... Eso no cuesta, no. Y si cuesta un eructo, no la compréis, que no merece la pena. Cuesta 17,34 euros. Y la última, que es la de Swang, reflectante también, tiene un precio de 42 euros. Entonces el día de hoy vamos a probar qué tal son estas cápsulas de pegatinas, si sale rentable o no abrirlas, porque nada que te caiga una rosa, ya recuperas. Es verdad que me acabo de gastar unos 120 euros en comprar 50 cápsulas con sus 50 llaves y también es verdad que para recuperar nos tiene que caer la inflamable. ¿Qué pasa? Que con que nos caigan dos rosas... Muy mala suerte, hay que ser, que te caigan dos Sherry. Y perderíamos mucho dinero, pero no la vamos a jugar, ya sabéis que me encantan los openings, voy a abrir cajas, me han caído dos cuchillos, tres hace relativamente poco. Vamos a probar el día de hoy con la cápsula de pegatinas de la comunidad 1, que ojalá desaparezca, lo que quiere decir que se revalorizarán como las pegatinas que os he comentado al principio. Bien, eh, tengo que comprar también llaves, así que no os preocupéis, el vídeo no va a ser muy largo, acaba de pasar la... acaba de pasar la de suave, por favor. Ay, mi madre. Que es la llave, pero no viene mal para ir recuperando dinero, es decir, las pegatinas, tu puta madre, tu puta madre. Hola, hola, me cago en todo, ha pasado la gorda, ha pasado la gorda y se nos han quedado dos a la izquierda y la otra a la izquierda. O sea, existen, están y no solo eso, hermanos, que ya nos han hecho el primer baiteo del vídeo, escupo porque puedo, ¡vamos! Bueno, pasa la de 50-60 pavos, también me interesa, menos la de Sheriff que caiga cualquiera. Como os digo, hay un montón de cápsulas, se están investigando estos días y para el precio que tiene esta y lo que te puede caer, me cago en tu madre. La primera en la frente, Sheriff, 18 euros de pegatina. Está muy guapa, hola, o sea, esto reflectante, por más reciente, aquí la tenemos. Mirad esta, tío. Es que yo sé, yo sé que muchos de vosotros vais a pensar, es una gilipollez tener pegatinas, ¿para qué sirven? Estoy con vosotros, para mí es una auténtica gilipollez, pero como se revalorizan, al igual que mucha gente compra armas como inversión, a mí no me importa contaros lo que invierto yo dentro de Counter-Strike. Hay gente que compra una casa, la pone en alquiler, le saca una rentabilidad, pues bien, pues dentro de Counter-Strike, como yo tengo dinero en skins, muchas veces prefiero vender esas skins para comprar otras que están subiendo de precio. Y esto os lo digo porque la Fire Serpent con el tiempo se ha revalorizado, perdón, un montón, la de Teamwork la da un montón, es verdad, o sea, es una locura. Y bueno, pues yo tenía varias Fire Serpent que fui consiguiendo a medida que iba haciendo vídeos, a medida que iba tradeando, porque en un principio, la gente que me conoce desde hace un principio recordará que yo hacía muchísimos tradeos. Nos hemos ventilado ya 20 cápsulas de pegatinas. Hacía un montón de tradeos y conseguía armas bastante exclusivas, sacando rentabilidad de algunas armas. ¿Qué pasó con las Fire Serpent? En el momento yo las compraba por 105 euros en aquella época, en algo desgastado. A día de hoy creo que cuestan como 180, 190 cada una de ellas. ¿Y qué hice yo? En el momento que subieron a 130 me quité todas diciendo, hostia, yo ya las he sacado lo que quería. Pero ¿qué habría pasado si las hubiera guardado? Porque tenía muchas, tenía como 10 o 12. Pues nada, pues que habría sacado más rentabilidad. Oye, Gaben, por favor, vamos a dejar de hablar de cosas de... serias, vamos a hablar de cosas... No estamos aquí para hablar de cosas serias, no, venimos aquí a pasarlo bien. Pero yo sinceramente me lo pasaría bastante bien si nos cayera otra pegatina. Y por favor, por favor, Gaben, si me estás escuchando, que ya sé que no, pero seguro que te pitan los oídos porque a tu madre la menciono muchísimas veces. Así que, si no te importa, suéltame una rosa y a poder ser amigo del alma. Que no sea la de Serif, os lo digo, una putada que nos haya caído de primeras una rosa y que haya sido esa. ¿Por qué? Porque es como cuando abres una caja de Fire Serpent, las de Bravo, que te lleva la sorpresa de que te cae una roja, pero es la de Serigel. Ya das por hecho que no te va a caer otra roja, es muy complicado. Y la del dogue explosivo me está quemando un poco porque tengo ya 10. Nos llevamos la pegatina de Rek, que para mí es de las más bonitas, de las más bonitas de la... Bueno, a ver, es que claro, cuando le das a... ¿Cuál era? La de Suá reflectante, si la veis en un arma, flipáis como se ve, le da un toque bonito de cojones. Y esta, está guay, pero hostia, que son 120 euros. Suéltamela, mi niño, suéltamela, suéltamela y nos quedamos igual. Bueno, con la de Serig saldríamos ganando. O sea, básicamente la inversión he dicho, venga, compro 50 cápsulas, si me cae la inflamable me quedo igual. Más todo lo que me haya caído, que han pasado, ha pasado también la de Swang. ¡Ojo! ¡Vamos! 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 ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo! Estaba mirando el estado, a ver cuánto costaba. A ver, esto habíamos dicho que costaba un precio... Bueno, a ver, no es de las más caras, pero está a 42 euros la más barata. ¡Bien! Dos rosas, dos rosas. Aquí está la primera, la de Serig. Ojo, ojo que estamos de racha. ¡Qué putada! Sigo diciendo que me han caído las dos más baratas. ¿Por qué me han caído las dos más baratas? Porque son las que más piezas hay de ellas, las que más hay en el mercado. ¿Y por qué hay más en el mercado? Porque son las que más caen, o sea, es un poco lógica. Pero, tío, era una rosa y me podía haber caído esa, por ejemplo. Que ya te he visto pasar 5 o 6 veces y 2 veces muy despacito. Que no te importará mucho soltármela. Que al fin y al cabo para ti, Gavenson Pixeles. Pero para mí es dinerillo. Así que suéltamela. Vamos ahí. El Pocket Barbecue, santo señor. ¡Últimas 10, amigos! Entramos en la recta final. Lo dicho, si veo que apoyáis un montón este vídeo, ya no solo traeré un nuevo vídeo abriendo alguna cápsula que no conozcáis, que tiene pegatinas muy tochas, muy caras, y que la cápsula no es cara, como en este caso. A ver, bien, estamos hablando de que estás abriendo una cápsula de pegatinas que cuesta, con la llave, 3,40€. Es caro, pero, hostia, el abrir una caja ha pasado otra despacito. El abrir una caja normal para que tú ganes 100€, te tiene que caer una roja en buen estado y con esta traes prácticamente imposible. A no ser de que te caiga últimamente como a mí. ¿Qué me está pasando en los opening? O sea, bien, descartamos que no ha salido profit, pero me han caído dos rosas. Que podría haberme caído esta y esta, y habrían sido 180€, habríamos ganado 60 del tirón. Pero bueno, dos rosas... Me quiero como autoconvencer de que está guay. No está bien, no está bien. Son dos rosas, sí, me conformaba con una, de hecho, pero me han caído las dos más baratas. Estamos a tiempo todavía de solucionarlo, y estaría bastante chido, chimbioso, pinche pelotudo, güey. Pasa otra vez la primera, vamos. Ay... Es complicado, tiene que ser jodido sacar esa, eh. Quedan cuatro, ya lo veo muy complicado, lo veo muy oscuro. Me va a ir contento por las dos rosas, pero no me va a ir contento por el precio que tienen. Me la guardaré, que igual luego de aquí a un tiempo este opening me sale gratis, porque suben de precio, no lo sé. Pero, por favor, al estar esta cápsula de pegatinas, jamás van a costar como la otra, que ya no existe la cápsula de pegatinas. Así que va a estar un pelín complicado de que suban un montón de precio. Todos los objetos están subiendo últimamente, así que ya lo sabéis. ¡Hostia! ¡Joder, macho! A ver, que ya se me ha quedado dos veces al lado, muy cerca. Última cápsula, amigos. Aquí nos despedimos de este opening de cápsulas del pegatina. ¡Ojo! ¡No te pases tus muertos! ¡Ah! Nos quedaríamos igual si nos hubiera caído. Oye, oye, qué cápsula de pegatinas más sufrida. Te lo digo en serio. A ver, que luego vendo todo y sí que es verdad que me puedo sacar, aparte, sin contar las rosas, vendiendo todo, te puedo sacar unos 40 o 50 euros, porque al fin y al cabo son 50 pegatinas. En este caso, 48. De algunas que cuestan 3 euros. Otras costarán 1 euro. Otras medio. Yo creo que me he quedado más o menos igual. La de Teamwork, que me ha caído 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ya está. Cuestan 3 euros. Ya son 20 prácticamente. Así que yo creo que sí. Yo creo que ha salido guay. Pero bueno, nos vamos a despedir con la pegatina Swag, que para mí es la más bonita de todo el opening. ¡Qué pena, tío! La inflamable, que se me ha quedado literalmente al ladito. Bueno, mil besos para todos. Espero que os haya molado un montón el vídeo. Lo dicho, si lo apoyáis a muerte, haré otro vídeo de opening de cápsulas, pero buscaré una que esté ahí... Bueno, o que prácticamente no quede en el mercado. Que hay una que cuesta 1.500 euros. No lo voy a hacer, pero podríamos. Nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!